buenas tardes mis amigos de su canal nicaragüense muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a arrancar un vídeo por la carretera norte una de las carreteras más transitada por todo lo que es el transporte pesado que viene del norte de nicaragua de esos sectores de jinotega matagalpa ocotal hablando de esos departamentos de nicaragua queremos decirles que tenemos vídeos muy bonitos de ocotal tenemos vídeos de jinotega también nos habían pedido así es que te invito te voy a dejar unas pantallas finales para que revise esos vídeos también tenemos vídeos de matagalpa y no tenga ocotal estelí san rafael del norte la man y también tenemos todos esos lugares del norte del nicaragua desde su canal nicaragüense puede ver esos hermosos vídeos esta se está esta se llama plaza logic donde estamos entrando se llama plaza logic era muy temprano y todavía los locales estaban cerrados eran aproximadamente como las siete y cuarto de la mañana y aquí tenemos frente a nosotros la antigua empresa rolter donde se fabricaban un tipo de chinela que eran originales nicaragüenses y de hecho era una de las más duradera así se le llama a estos semáforos también mayormente conocido como semáforos de la rolter y el tráfico a esta hora es un poco pesado por eso en vez de irme por el sector debe horizonte en esa dirección cuando salimos de los semáforos mejor preferir venirme por la marginal ya hemos hecho vídeos de este sector pero no tanto como a esta hora son como las siete y cuarto les digo es una hora muy buena para que ustedes vean el movimiento en carretera norte aquí hay bastantes empresas destacadas que ya en otros vídeos que les hemos mostrado les hemos dicho así es que no es necesario volverlo a repetir las rutas que pasan por acá casi son la mayoría la 114 la 120 la 112 la 266 y otras más la ruta 170 también que viaja del mercado oriental hacia tipitapa junto con la ruta 266 y aquí está a la izquierda vamos a girar porque vamos a entrar o llegar hasta los semáforos del colonial espero que recuerden este sector que es muy conocido por muchos nicaragüenses que están en eeuu aquí le decían la famosa reinaldo hernández algunos que coque que haya conocido este sector deja su comentario porque se le llamaba reinaldo hernández y si se acuerdan hace cuántos años vinieron a este lugar está muy bonito este sector del colonial siempre se mantiene bien limpio es raro ver acá que hayan tirado basura o cualquier cosa en las carreteras es muy extraño la ruta que acabamos de ver pasar es la ruta 101 esta ruta llega hasta lo que es plaza inter y sigue su recorrido si quieren conocer plaza inter yo te recomiendo un vídeo que subimos en nuestro canal nicaragüense yo siempre me acuerdo estas calles del colonial porque siempre caminaba a pie muchísimo muchísimo caminaba por este sector cuando venía muchas veces de la escuela hay varios colegios que quedan por este lugar también tenemos el colegio que están por el sector de bello horizonte como es el colegio bello horizonte el colegio experimental méxico que son colegios bien famosos en este sector ahora hayan venido nuevos colegios más modernos por decirse así pero los que son antiguos siempre están funcionando a veces me preguntan acá en los comentarios que cuánto cuesta estudiar en los colegios hasta donde yo sé en los colegios es gratuito igual hay universidades que son públicas y también son gratuitas estamos pasando los semáforos del colonial y vamos siguiendo hasta donde fue el cine rec esta es una zona bastante comercial de managua hay bastantes empresas que brindan repuestos para vehículos para todo tipo de vehículos también hay bastante fritanga bastante óptica bastantes negocios hay en este sector también es bueno para es un sector importante para poner negocios hay mucha gente que tiene casa y la alquila es importante el emprendimiento en cada uno de nosotros así es que si tenés idea ese es un buen sector para iniciar para comenzar si te gusta este vídeo compártelo con todos tus amigos con tus familiares que están fuera de nicaragua si hay alguna persona que vive o que vivió en este sector por favor déjese su comentario también quiero consultarles a ustedes cuál fue el vídeo que más te ha gustado que hemos subido a nuestro canal nicaragüense hay muchas personas que nos piden que grabemos bluefield que grabemos con nylon pero para ir a esos lugares ya les escribí algunos comentarios que se necesita un poco bastante dinero porque si es un viaje bien extenso y se tiene que pagar un hotel o un lugar donde estar alojado así es que por el momento no tenemos patrocinador si usted quiere apoyarnos para hacer ese vídeo hasta bluefield pues escríbanos a nuestro correo de nuestro canal nicaragüense que es nicaragüense canal arroba gmail.com vamos a estar completamente agradecidos con aquellos suscriptores que nos escriban y quieran aportar para hacer este viaje esta calle nos lleva hasta la pista juan pablo segundo bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te haya gustado este recorrido por managua que conozcas cada día más managua con nosotros y otros departamentos y municipios hermosos como el sauce que fue uno de los viajes más hermosos que hemos tenido gracias a todos los que estén viendo este vídeo gracias a todos los que los compartan y dejen su comentario y su like te espero en el próximo vídeo desde tu canal nicaragüense desde el edén